Yo estoy muy acostumbrado a ver gente perdiendo la cabeza, entrando en estados de psicosis, desde muy chiquito. Porque la gente cree que hay menos salud mental en la gente pobre y más salud mental en la gente rica. Y no es cierto, no es un tema de privilegios. ¿Cómo puedo hacer para meter salud mental con un tema que a la gente le guste? Y un día aparecieron las reacciones. No tomar psicoterapia hace que cometas muchas estupideces en redes sociales. Y el problema de redes sociales es que hacen famoso a la gente menos correcta. O Dalas es un criminal. Maléfico, sí. Dalas es un criminal y es un hombre muy inteligente. ¿Por qué un psicólogo va a reaccionar o va a decir esto si no es su paciente? O al contrario, decir si él no le da la autorización. Cuando yo hago la reacción de Miku, yo primero le pedí permiso a Miku. ¿Tú consideras que tal vez poniéndote, no en una postura, pero sí a veces teniendo esta reacción, puedes llegar a ser violento con la persona que sí está bien pendeja y cometió eso que cometió? ¿De doctorado no te gustan los chismes? Pues no seas mamón, güey. A mí todos nos mama el chisme. Y me dijeron, tú sacas ese video y sabemos dónde vives. Yo no tengo problemas con que la gente me quiera copiar. A mí me encanta que la gente me quiera copiar. Porque significa que quieren empezar a dar más salud mental. Significa que vamos a democratizar más. Yo a mis 40 años pensé en quitarme la vida y tenía cómo hacerlo y planeé todo para hacerlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que sé que nos están escuchando. El día de hoy estoy muy contento de hacer este episodio. Estoy con un gran amigo, más que un amigo, un socio, más que un socio, un hermano, que la verdad quiero mucho. Y que la verdad estoy muy contento de estar por acá. Mi nombre es Erick Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo a... ¡El Adrián Salama! A mí me encanta cómo te transformaste. De que yo soy de güey, muy televisivo. Yo estaba así, no man, es un chérico, qué chingón, no sé qué. Y de pronto, buenas tardes, buenas noches, buenas... Yo, hola madre, ¿qué está pasando aquí en este güey? Me lo he intentado cambiar, porque es muy de televisión. Sí, te sale muy bien del locutor, qué bárbaro. Es que eres comunicólogo. Sí, sí, pues la escuela de hueva, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo has estado, amigo? Pues contento, bendito Dios, con mucho trabajo. A punto de terminar un proyecto, digo, no sé cuándo va a salir este podcast, pero cuando salga, espero que ya esté el proyecto hecho, ¿no? Con muchos sueños, muchos planes. Y eso siempre me tiene activo, ¿sabes? Mentalmente me tiene muy activo. A mí me mata, me mata estar aburrido. A veces esta parte del TDA, del trastorno de déficit de atención, cuando empiezo a estar aburrido, es como un... ¿Por qué no metemos los dedos al enchufe? A ver qué pasa. Si hay que hacer algo nuevo, ¿no? Sí, todo el tiempo tengo que estar como en movimiento, movimiento, movimiento. Y eso me ayuda mucho. Yo creo que vamos a hablar de muchos temas respecto a la psicología, de los patrones que tú, pues, de por sí tuviste con esta situación del TDA. Situaciones también importantes respecto al emprendedor detrás, ¿no? Porque tú eres un emprendedor, un empresario detrás. O sea, hay gente que dependía... Yo yo dependía económicamente de ti. Bueno, dependo económicamente de ti de alguna forma. Y más allá de eso, en la materia como de lo que es dar trabajo, de lo que es empezar como psicólogo, de lo que es encontrar como las formas, digamos, también de, pues, bueno, profesionalizarte para ganar dinero, ¿no? Me gustaría que la gente, primero, quien no sepa, dentro de nuestro público, de alguno que otro empresario, nos diga, Adrián Salamaquines. Ojalá. Soy un psicólogo. Soy un psicólogo con maestría y doctorado en psicoterapia. Porque siempre me gustó la idea de como de alcanzar ese nivel más alto en estudios como una manera de reto, ¿sabes? O sea, yo me había quedado muy tranquilo con la maestría. Pero cuando supe que había doctorado, fue como de, ¿qué hay que hacer para un doctorado? Y me dijeron, pues, una investigación. Sí, nadie me dijo que la investigación iba a ser presentada frente a sinodales que son doctores de la UNAM, ¿no? Y que, pues, no son fáciles, ¿no? El doctorado es un tema muy complicado, mucho estudio, muy de argumentación, ¿no? Y se convierte en un tema de fortaleza mental y emocional, ¿no? Porque sí, también de pronto hubo momentos donde sí, emocionalmente, yo quería tirar la toalla. Dije, ya, no quiero estar haciendo esto. Supongo que haber sido psicólogo y psicoterapeuta funcionó. ¿Sabes? Pero antes del doctorado hice un especial en adicciones y trastornos de conducta alimentaria porque siempre fue para mí un rompecabezas. Mi primer paciente cuando fui psicoterapeuta fue una chica cocainómana y yo no había, o sea, yo había estudiado seis meses de adicciones en la maestría y para mí fue como, siento que no la ayudé tanto, ¿sabes? Entonces, al final, hoy está bien, gracias a Dios, sigo llevándome con ella, entonces ya está bien, pero sí, claramente no fue gracias a mí, ¿no? Fue a pesar de mí. Y eso me dio como cierto, no, tengo que hacer algo más. Entonces, me voy a San Antonio, Texas, en donde había, estaba NADAC, que es como la National Association of Addiction Counselors y todo esto. Y ellos tienen una versión que es el TAP, que es el Texas Association of Addiction Professionals. Y pues es porque estaba cerquita, ¿no? Texas y México como que muy parecido. No me quería ir muy lejos, no me quería Nuevo York, no me quería California. Yo quería algo muy, como más mexicano. Entonces, me fui a Texas, estudio ahí y pues me salen con la sorpresa de que también estamos viendo trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y dije, bueno, pues cuál es el problema. Entonces, estoy un año ya aprendiendo diario, es intensivo. Nos toca trabajar para un lugar que se llama La Hacienda, que también es un súper centro de adicciones. Y ahí me venté casi 3,000 horas de prácticas, de trabajo. Estaba bien bonito porque pocas personas en Texas saben hablar bien español. O sea, hablan español, pero no muy bien. Y muchas de las personas que están en adicciones son mexicanos o latinos, por desgracia. Entonces, para hablar con la familia, que sí, de plano, ellos sí no hablan inglés o casi no lo entienden, pues me iba muy bien, ¿no? Platicando con las mamás, los papás, explicándoles el tema de sus hijos. Entonces, fue un tema muy bonito y fue aprendizaje, mucho aprendizaje, porque todo mundo habla de Estados Unidos como el sueño, ¿no? El mejor lugar del mundo. Y es como, sí en Hollywood, o sea, sí en la pantalla, sí en los actores, haciendo como que es lo mejor, pero no es cierto. Estados Unidos, al ser un país tan grande, con tanta economía, hay mucho ocio, hay mucho dinero que no se sabe cómo usar y se tira siempre al vicio, ¿no? O a lastimarse. Entonces, es un país muy lastimado emocionalmente. Aunado a eso, que no saben hacer amistades. Porque, pues, oye, estás conmigo y el año te vas a otro estado o a otro país o a otra ciudad. Entonces, las amistades son súper laxas, como de, ay, somos súper amigos y al año ya nunca más nos volvimos a saber. En comparación a México, ¿tú crees que hay más problemas de salud mental en Estados Unidos? Por el tamaño de Estados Unidos, sí. Por el tamaño de Estados Unidos. A nivel mundial, es que eso es importante, porque la gente cree que hay países con mejor salud mental. Y no es cierto. A nivel mundial, un tercio de la población va a tener algún problema de salud mental. Entonces, hay que dejar de creer que, porque estamos en México y no tenemos psicólogos, estamos mal en salud mental. Los psicólogos apoyamos, los psiquiatras apoyan, pero en sí la salud mental es un tema más sociocultural. Ok. Es un tema más de amistades, es un tema más de oportunidades, ¿sabes? Porque la gente cree que hay menos salud mental en la gente pobre y más salud mental en la gente rica. Y no es cierto. No es un tema de privilegios. Es un tema, por desgracia, de salud emocional. Y como puede haber gente rica, muy mala, muy dañada mentalmente, como puede haber gente pobre, muy chingona, ¿no? Emocionalmente muy, pues sí, puesta en su lugar, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con estas ideas o creencias que solamente nos limitan a buscar el apoyo. No importa tu estado, tu estatus económico, y eso lo veíamos mucho en adicciones. No importa tu estatus económico, no importa tu raza, tu género, no importa nada. Si eres una parte, un tercio de la población, vas a tener un problema. Pero sí consideras que, digamos, se puede llegar a ser como... Pues sí, al tener los privilegios, es más fácil poderte tratar, ¿no? O sea... O más complicado, dependiendo. Porque imagínate, o sea, mucha gente que habla de ir al psiquiatra, ¿no? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? ¿No? Y mientras más dinero tienes, sobre todo en México, que es un país muy de pose, ¿no? Muy de, ah, tengo dinero y tengo un Porsche y tengo... ¿sabes? Y ese problema es, ¿cómo vas a decir que tu esposa está con el psiquiatra, no? Que está yendo a psicoterapia. Que hoy se está eliminando. Hoy me siento muy orgulloso de decir que gracias a personas como yo y personas como otros psicólogos y psicólogas, ¿no? Hemos fomentado que la salud mental es un derecho y es algo que no pasa nada si tienes un problema. Y vuelvo a repetirlo, un tercio de la población va a tener un problema de salud mental. O sea, estamos hablando del 33%. O sea, de una familia de 10, tres van a tener problemas. Sí, o sea, sí es bastante. O sea, sí es una estadística... Es muy alta. Muy alta. Entonces, dejemos de tener miedo al psiquiatra, al psicólogo. Y sí, si te quitas el estigma social, tener dinero te ayuda muchísimo. Porque puedes comprar el medicamento, porque puedes acudir a las terapias, porque puedes irte a retiros, ¿no? Pero eso no quita que no tener dinero no signifique no poder tener apoyo, no signifique poder hablar de tu problema de salud mental con tus amistades, con tu familia. Y a veces, realmente te lo digo, o sea, a veces el poder tener esa libertad de plática y que te escuchen con amor y con compasión y que te quieran ayudar, es igual que el psicoterapeuta. Pero justo tocas el tema de lo cultural, ¿no? Mencionando eso, tú y yo hemos ido a Estados Unidos varias veces y quien tal vez nos está escuchando también ha vivido esta experiencia de que hay mucho homeless, que hay mucha gente con adicciones, que hay mucha gente con graves problemas de salud mental, que los ves irritando en las calles. O sea, a mí me tocó en el... No me acuerdo que... No, perdón. ¿Cómo se llama el de las hamburguesas? Es que hay muchas. Bueno... Burger King. Menos. Es de las niñas con las trencitas. Bueno, Jack in the Box. Jack in the Box. Ese justo, como mantequilloso. In and out. Sí, sí. ¿Cuál quieres, amigo? Patrocínanos uno. Sí, por favor. No, la verdad que muy buenas hamburguesas, pero lo que sí es que me tocó que una señora así loquita me aventó una malteada. No se te ha tocado esas experiencias. Y no te dijo, ¡Drake Bell! Y te aventó la malteada. Drake Bell. Lo siento, tenía que decirlo. Lo siento, tenía que decirlo. No, está bien, ya me lo han dicho en chingo. Sí, es que sí. Pero bueno, no le sale malo a ese cagrón. Lo que te iba a decir es prácticamente eso. De que hemos vivido experiencias así. Igual en Nueva York, un homeless me ahorcó. Creo que te conté alguna vez. Te ahorcó. Sí, me ahorcó un homeless. O sea, son gente que ya llega a ser agresiva. Sí, violentos. Y no es el loquito buena onda del centro de México. ¿A qué se debe, digamos, esto? Estados Unidos es un país militar. Eso. El estrés postraumático de estas personas. La mayoría de los homeless tienden a ser exmilitares. Ah, no sabía eso. O expolicías. Además, recuerda que en Estados Unidos portar un arma es legal. Y entonces tienden mucho a matarse entre ellos. Y ver muertes por armas no es fácil. O sea, bueno, en México vemos muchas muertes por armas, ¿no? Pero no tienes la capacidad aquí de defenderte y quitarle la vida a alguien. Más bien, pues, te aguantas, ¿no? El quitarle la vida a una persona es un evento traumático. O sea, por más que lo veas en películas y todo eso. Por eso hay tanta gente que pierde la cabeza. Sobre todo también las drogas, ¿no? O sea, piensa. En Estados Unidos más o menos el salario mínimo creo que ahorita está en... Bueno, vamos a hablar de California, que es mucho más fácil. Porque cada estado tiene como su salario mínimo, ¿no? Tiene un desmadre. California tiene 20 dólares por hora. Que significa que como 400 pesos, 380 pesos por hora. Y eso les alcanza para tener su departamento, que son muy caros. Les alcanza para tener un coche, que son caros. Les alcanza para tener comida. O sea, les alcanza para todo y un poquito más. Ahí está el problema. Ese poquito más, como ya tienes, ya sales, ya te diviertes, ya tienes 800 millones de canales, tienes internet, tienes teléfono celular, tienes todo. Tienes coche. Hay un punto donde en vez de buscar ser más cultos, leer más, aprender más, pues de pronto hay una línea de ya sabes qué medicina, ¿no? Sí, claro. O fumar, que ya también es legal, ¿no? La marihuana. Y eso, por desgracia, pues se empieza a alterar. Porque fumar marihuana es legal, sí, pero tienes que hacerlo después de los 24 años, que tu cerebro ya dejó de desarrollarse. Nadie lo hace después de los 24. Todo el mundo empieza a los 11, 12, 13 años. Y el que empiecen a esa edad, empiecen a vapear a esa edad, ¿sabes? Que empiecen a esa edad hace que se modifique el cerebro. Y el problema de nuestro cerebro es que aún todavía con la ciencia que tenemos, no somos como muy claros de cómo funciona y por qué funciona como funciona. Tenemos ideas en neurociencias, pero no estamos al 100% seguros de por qué pasa lo que pasa. Y como puede ser que seas una persona hipersensible, ¿no? Como somos tú y yo, y que una droga nos súper encante. Y entonces nuestro cerebro dice, esto nos encantó, dámelo más. Y entonces tienes un problema. Nadie es culpable de una enfermedad. Nadie. Nadie es culpable de una enfermedad. Por más que digas, pero se tomaba tres litros de refresco de cola diario. Sí, pero hay gente que lo puede hacer y no le pasa nada. Y puede ser que tú lo hagas un año y te dé diabetes. ¿Sabes? No es tu culpa la enfermedad, pero sí es tu responsabilidad qué hacer con ella. Creo que es muy importante, sobre todo en materia de salud mental, porque hay situaciones que van naciendo sobre ella. Ejemplo, me gustaría aterrizar un poquito más a ti y que la gente ya te conoce, pero cuentes un poquito más de ciertas experiencias que has tenido respecto a ser psicólogo, pero sí recibir algunas situaciones como el TDA, que tengas como esto. ¿Qué es el TDA para que lo entienda la gente? Para que dejen de andar diciendo tengo TDA y no tienen TDA. Pero si ser despistado no es TDA. Sí. No, tener trastorno de física de atención es una gama de problemas, es una gama de problemas en el cerebro de desarrollo. Esto no lo pides, es algo que se da. Hay dos vertientes hoy importantes en la psicología y en la psiquiatría y la neurología en donde se cree que o naces con toda la predisposición para tener TDA y solamente se requiere de un evento traumático para que ocurra o un evento traumático lo genera. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso yo creo que fue un evento traumático. Entonces yo me voy más por la escuela de Gabor Maté, que es este psicólogo canadiense, muy reconocido, muy importante, habla muchísimo de esto, recomiendo su libro El de la mente dispersa, de la mente dispersa, porque justo ese libro te enseña todo sobre el TDA y tiene todos los estudios que hay. Y él es mucho más partidario de ¿naces hipersensible? ¿No? Son un poquito más berrinchudos, son un poquito más enojones, son un poquito más de no soportar la frustración, de no recibir el estímulo rápido, no sea el pecho, sea el cambio de pañal. Y hay otros que son más tranquilos, ¿no? ¿Y ambos tienen TDA? No, 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 no. Aquí en la teoría es que si tienes hipersensibilidad, ya estás prehecho, o sea, ya te va a dar TDA. Solo se requiere ese estímulo para que te dé. ¿Qué es el TDA? Es muy sencillo. El ser humano tiene tres herramientas para poder defenderse. Una es pelear. Ok. Otra es correr, alejarte. Y otra es paralizarte. Son tus tres herramientas. El TDA es una cuarta herramienta. Y es, aunque te paralices, corras o pelees, tu mente se larga, pierde la atención. Cuando tienes un evento traumático y un evento traumático es cualquier cosa que tú no esperabas y sucedió, o cualquier cosa que esperabas y no sucedió, es un evento traumático. Automáticamente tu cerebro dice, a ver, no podemos correr. Por eso el TDA se da mucho más en la infancia. No puedo correr porque a lo mejor mi papá me golpeó y me golpeó muy fuerte, ¿no? No mi caso, no es mi caso, pero pensamos hacer el caso. Mi papá me agarró a golpes con el puño cerrado casi para matarme. Ver la cara de mi papá golpeándome, ver su enojo, los gritos. A lo mejor mira mi mamá diciendo, no, no lo hagas, ¿no? Cosa que pasa en México muy seguido, pero pues, ¿no? Mi cerebro dice, ok, voy a pelear, ¿cómo voy a pelear? Tengo tres o cuatro años contra este animal. No puedo pegarme. ¿Puedo correr? No, no puedo correr. Me tiene agarrado y si corro, ¿a dónde me voy? O sea, ¿me puedo salir a alguna parte? No. ¿Me puedo quedar paralizado? Pues no, me está golpeando, pero puedes perder la atención. Tu cerebro se puede ir. Y aquí muchas mujeres me lo van a entender y pido una disculpa por el ejemplo, pero lo van a entender muy bien con este ejemplo. Cuando una mujer es abusada del tipo sexual, para no decir la palabra completa, la mujer tiende a separarse de su cuerpo. Ok. Es muy fácil de una mujer como desensibilizarse y despersonalizarse. Por desgracia, tenemos estadísticas de casi el 80% de las mujeres con problemas de despersonalización, de que su cuerpo y ellas no están conectados. Porque hay que ser honestos, vivimos en una sociedad bastante misógina y bastante machista, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer es un objeto, esto causa de la pornografía. Entonces, la mujer está más acostumbrada como a perder la cabeza, ¿no? No perder la cabeza, sino a separar cabeza de cuerpo. Los hombres, más por situaciones de violencia. Ok. Ok. El TDA es eso, es ya no puedes volver a retomarte. Tu mente dice esto funcionó. Y que se entienda mucho más sencillo, es en una carretera, ¿no? Aquí estamos en Puebla, ¿no? En el periférico de Puebla. De pronto, pues, hay un mega embotellamiento, mega embotellamiento, y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Y es porque el policía que tienes hasta el al frente, que tiene que estar moviendo coches, está dormido. Esa es una persona con TDA. ¿Y cómo tratamos esto? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo lo tratas? Yo durante 20 años, los primeros, no, perdón, perdón, los primeros 40 años, yo supe que tenía TDA hasta los 40. Mis primeros 40 años, yo lo trabajé con una gran madre que estuvo muy pendiente de mí. Yo no quería aprender a leer, tenía como 7 años, yo no quería leer. Se me hacía una estupidez. ¿El diagnóstico de TDA solo te lo puede dar un psiquiatra? Psiquiatra, neurólogo o psicoterapeuta especializado, pero yo te recomendaría que fuera o psiquiatra o neurólogo. Ok. O sea, sí existen psicoterapeutas especializados. ¿Y te lo dio un psiquiatra? A mí me lo dio un psiquiatra. Ok. Bueno, a mí me lo di yo mismo. Ok. Leyendo el libro de Gabor Maté. Y dijiste, tengo esto. Tengo todo esto. Entonces, acudí a un psiquiatra porque quería ver si lo mío era con medicamento o no, porque hay formas de hacer uso de medicamento. Claro. Y cuando fui con el psiquiatra me dijo, pues sí, si eres candidato al medicamento, me dio el medicamento y fue como si alguien despertara al policía de mi cabeza. Fue increíble. Fue de pronto poner atención, así estar contigo con atención. Lo de afuera no me molestaba. Un ejemplo cláresimo del TDA es el siguiente. Me voy a meter a checar mis redes sociales y terminas por alguna razón viendo videos de YouTube de cómo se hacen los pastelitos de chocolate. No tenías nada que hacer ahí. ¿Cómo llegaste ahí? Ni idea. Tenía que trabajar en un Excel para hacer mi presupuesto de trimestre y terminé sacando al perro porque me dio frío. O sea, no tienes control de los impulsos. Ese es el problema del TDA. Y hay gente que, bueno, dice que el TDA se puede llegar a tratar con no solo el medicamento, sino marihuana, este, otro tipo de cosas, no sé, incluso café, cosas así. ¿Tú qué opinas respecto a ello? ¿O cuál es la realidad, mejor dicho? Ok, digamos que tú tienes cáncer y yo te digo que hay una posibilidad de que tu cáncer tenga una cura del 100% con este medicamento o una cura del 10% con esto, marihuana o cafeína o cualquier producto. ¿Cuál prefieres? Obviamente con la medicina, ¿no? Es lo mismo. Pero la gente se justifica, yo creo que mucho a su medicina. Es lo mismo. Lo que pasa es que les mama a estar drogados y entonces prefiero estar drogado y no curado. Claro. Es muy estupidez. Además, el problema de tratarte el TDA con marihuana, que es una estupidez, es que la marihuana sí te reduce la capacidad de memoria. En el momento te la reduce, pero con el largo tiempo y el consumo constante, literalmente achica el hipocampo. Entonces, uno de los grandes problemas del uso de marihuana para el trabajo de TDA es que sí vas a poner más atención, pero no te vas a acordar de nada. Claro. ¿Sabes? Y habrá gente que diga, yo sí me acuerdo. Felicidades. En lo que tus neuronas terminan de morirse. Quisiera entender un poco más tu lado también profesional en cómo fue desarrollándose la carrera. O sea, no voy a regresar a Adrián Niño que dijo, voy a ser psicólogo porque... Porque mi papá era psicólogo. Ajá, justo. Nomás por eso. Sí, sí. Y porque yo quería ser famoso con mi papá porque yo vi que mi papá daba conferencias. ¿Qué digo? Para mí famoso era daba conferencias a 100 personas y para mí era, wow, yo quiero, ¿sabes? Para mí era increíble. ¿Sabes? Pero yo quería hacer eso. Yo quería la fama. Yo quería estar en el escenario. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano. Ok. Y este... Igual él también es psicólogo. Él no es psicólogo. Él es comunicólogo y después... ¿Ah, en serio? Y después estudió una maestría en psicoterapia. Esa maestría, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo te dan el permiso de aunque no seas psicólogo que puedas dar psicoterapia. Pero pues ya estamos en la misma maestría que estamos haciendo. Ya estamos metiendo también cosas en psicología porque sabemos que la ley va a cambiar. La ley se va a hacer todavía más cerrada, más especializada a partir de no sé cuándo, no sé cómo esté este gobierno, cuándo lo decidan, para dar psicoterapia sí y solo sí se tiene que ser psicólogo. Y bueno, aquí creo que hay muchas cosas que a un psicólogo siempre hay duda como contarle, ¿no? Primero, ¿cómo empiezas tú a decir voy a empezar a dar terapia? O sea, ¿cómo es ese sentimiento de una persona que dice ok, ahora ya puedo dar consejos? Yo también pensaba que eran consejos. Bueno, yo tengo dos visiones. La primera es ver a mi papá y sus pacientes cuando entraban y salían. Yo trabajé toda mi vida, ¿no? Porque cuando eres hijo de una familia inmigrante, pues no es que trabajas, no es que te forzan a trabajar, pero si vives en la oficina, pues trabajas, ¿no? Él es el chico de la caja. No, yo fui todo. Yo fui el que limpió baños, fui el que abrió la puerta, fui el que cobró, o sea, fui todo, ¿sabes? Entonces, yo veía como la gente entraba con mi papá y salía bien contentota, ¿no? Pero pronto veía que la gente entraba con mi mamá, mi mamá es médico y también es psicoterapeuta. Y entraron con ella y salían llorando. Y yo decía, yo quiero hacer a la gente llorar. Sí, me encantaba. Me encantaba porque tengo una parte de que me encanta el teatro. Entonces, yo siempre estuve actuando en obras de teatro donde eran dramas y me encantaba ver que la gente llorara. Porque hacer feliz a alguien es muy fácil, pero hacer llorar a alguien no tanto. Y me encantaba. Yo quería que la gente moviera emociones. Y entonces, cuando yo estoy estudiando la carrera, veía a mi mamá que era médico y decía, yo quiero ser médico y luego psicoterapeuta. Pero también soy muy huevón y muy flojo. Y cuando por fin conocí lo que era la carrera de medicina porque haces algo que se llama el... El prep, ¿no? Haces como un pre antes de medicina. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, me acuerdo. Me cagó. Dije, yo no soy para esto. Eso de qué, tengo que estar tres, cuatro años en la subespecialidad para encerrar un hospital para poder... Tengo un año de internamiento en la laguna de no sé qué en algún estado de México donde chance ni medicinas hay. No, no amo tanto a la medicina. Sí, no, es que los médicos es muy cabrón, ¿no? O sea... Es la verdad. Yo creo que es la carrera más difícil del mundo. Sí. Perdón que lo diga. Sí. Hay gente que dice, no, que la ingeniería y no sé qué. No, porque son matemáticas. Es que también es cuidar tu salud mental, ¿no? Sí. Y la verdad es que en medicina hay muchos problemas de salud mental. Muy cabrones. Yo tengo muchos pacientes médicos y la verdad es impactante la violencia que existe dentro de la medicina porque es como casi, casi... O sea, sí se entrenan y lo entiendo, aunque yo creo que podría ser diferente. No soy médico, entonces mejor me cayó. Pero entiendo que se necesita mucha fortaleza, ¿sabes? Que no puedes tener un médico chilloncito, ¿sabes? En una emergencia quieres un médico cabrón que sepa como... O cabrona, porque las mujeres también son bastante buenas para eso. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Dije, no, eso de estudiar tanto. No, mejor psicología. ¿Cómo mi papá? Entonces yo estudio la carrera de psicología porque yo quería ser psicoterapeuta. O sea, para mí eran los pasos, ¿no? Paso uno, psicólogo. Paso dos, psicoterapeuta. Pues va a ser paso uno. Si hubiera sido por mí, hubiera sido actor. ¿Y qué fue lo que te llevó? O sea, tu jefe te dijo, típico, ¿no? De doctores, pero no sé si también pasan psicólogos. ¿Tú tienes que estudiar psicología? No, para nada. ¿Nunca? O sea, sí fue... Solo cuando dije que quería ser actor me dijeron que no. Me dijeron, me dijo, en México no. Porque era la época de Luis de Llano, era la época de estos enfermos mentales. Te iban a violar ahí. Sí. Me dijeron, no, 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 para que mi hijo lo termine violando a nuestros animales. No, gracias. No, eso sí te va a acabar. Entonces, pues sí, me dije, no, gracias. Entonces, entré a psicología y al año de la carrera de psicología yo estaba muy cansado. No me gustó la carrera. No me gustó que eso hubiera sido en cualquier carrera, que era una prepa ampliada. Nadie se tomaba en serio. O sea, los alumnos con los que yo estuve no se tomaban en serio la carrera. ¿En qué unibus? Y esto fue hace 20 años. Imagínate. Sigue igual o peor la cosa. O sea, no voy a hablar de la universidad porque tampoco quiero quemar a una universidad porque a lo mejor la que yo estuve, el año que yo estuve con la generación que yo estuve fue mala. No, pero posiblemente no fue, o sea, no puedo hablar por todas las universidades. Pero yo veía que los alumnos eran más como de ah, estudia aquí en lo que encuentro no sé qué o estudia aquí en lo que pues termino, pues yo quiero ser psicólogo de viejitos o sea, como no había esa pasión por el estudio, ¿sabes? Entonces, al año le dije a mi mamá me voy a cambiar a filosofía y letras porque me encantaba la filosofía. La mejor clase que tuve en la carrera de psicología fue en neurociencias y filosofía. ¡Asamé! Y dije, pues ¿por qué no me meto a filosofía? Ya dije que medicina, ¿no? Porque soy un huevo, ¿no? Vámonos a filosofía. Y mamá dijo, ni madres. Y yo, ¿por qué no puedo ser filósofo? Y me dijo, porque para poder ser psicoterapeuta tienes que ser psicólogo. Que hoy pienso que es una estupidez. Hoy podrías ser filósofo y psicoterapeuta porque este estudio de la mente, de la forma lógica de pensar, de la sabiduría, sí te ayuda a la psicoterapia. Hoy estoy estudiando cursos de filosofía y de lógica y me he hecho mucho mejor psicoterapeuta. Es como las estructuras, ¿no? Es como las carreras, por ejemplo, en comunicación, hay comunicación y marketing y luego te das cuenta que es muy parecido o cine y comunicación es un desmadre. Igual lo mismo, nosotros llevamos parte de las cosas de psicología y sociología y cosas de entender la mente para generar emociones a nuestra forma de querer persuadir, ¿no? Ya también meterte a la ética también es importante. Claro. Pero acá, bueno, haces la carrera, no la haces de a huevo. Tu jefe te dijo, mi mamá, no, mi papá casi nunca se metió en mi educación. Mi papá fue un hombre muy trabajador, pero también muy alejado de nosotros. O sea, mi papá sí trabajaba muchísimo. Pensemos en esto, familia inmigrante, no hay familia, o sea, no tienes a nadie, somos cuatro. Hay que promediar eso para la gente que era la... Mis papás venían de Argentina, de Buenos Aires. Nosotros venían de Buenos Aires. Mi papá viene a México mucho antes que mi mamá. Mi papá se viene a México en el 67, cuando en Argentina el gobierno de no me acuerdo quién manda a golpear a todos los de la filosofía y letras. O sea, manda a golpear horriblemente a todos los alumnos. Tipo 68, México. Sí, sí. Hace cuenta, en Argentina pasó primero. Con lo del corralito y todo ese desmadre. Todo ese desmadre. Y entonces mi papá sale por patas porque él era filósofo, sale por patas y se va a México para salvar su vida. Y en México, porque tenía familia, unos primos, lejanos, pero primos terceros, ya sabes. Le dicen, pues vente para acá y aquí, ven cómo te acomodamos. Mi papá viene a México y pues bueno, su historia es larguísima, ¿no? No tenemos cuenta. ¿Tu papá es judío? Mi papá y mamá son judíos. Ok. Ellos vienen aquí a México, pero se dan cuenta que el judaísmo en México no es igual que el judaísmo en Argentina. Entonces optan por no meterse mucho a la comunidad. Pero mi papá, pues sí, es madrigín, que significa como como papá scout. No sé cómo llamarlo en español, pero es lo que llevan a los niños a hacer cosas, actividades. Y hace de todo. Vende, vende legumbres en la lagunilla. O sea, mi papá hizo de todo. Mi papá hizo de todo. Mi papá hizo de esos que llegó y dijo yo voy a trabajar y trabajó en todo hasta que empieza a ser madrigín y se convierte como en director de juventud de una sinagoga y le empieza muy bien. Ahí conoce se mete a la Universidad Iberoamericana, que en esa época no era lo que es hoy. Nada más era como una extensión de la UNAM donde pagabas. Me decía que pagabas 60 centavos por estudiar. No, ahorita eso no te alcanza ni para un mazapán ni la cafetería. Y entonces la Ibero tenía una cafetería para gente rica y cafetería para gente que no era tan adinerada. Antes mi papá se la vivía con la gente no adinerada. Mi papá conoce a una señorita de una familia muy acomodada y ahí conoce la riqueza, tomó psicoanálisis, empieza a estudiar psicoanálisis, termina la carrera de psicología y bueno, se vuelve este psicoterapeuta. Entonces, esta historia cuando se divorcia y regresa a Argentina porque quiere conocer a su mujer, una mujer argentina no mexicana, conoce a mi mamá. Mi mamá es médico y entonces se casan y mi papá le dice oye, pues en México la verdad me va mucho mejor que en Argentina, vámonos a México. Mi mamá dice pues sí, si nos va mejor vámonos a México. Entonces vienen a México y ya estando en México pues ya nazco yo, a mí me fabricaron en el Mar del Plata y me traen a México exportado para que yo nazca en México como mexicano. Entonces, ahí empieza toda nuestra función pero pues imagínate cero familia. Venías de equipaje ahora sí que eres. Sí, venía de equipaje. Sí. Volé gratis. ¿Qué mes naciste? No, no, no. Hice los cálculos. El grito de la independencia. Sí me tuvieron literalmente, es decir, me hicieron el Mar del Plata en su luna de miel y yo sí nací en México de los ocho meses, dos meses que son. Sí, yo hice el cálculo y dije, yo tengo que saber qué pasó. Este día fue. No es el día pero sí sé que fue allá. Y es chistoso porque siempre vivimos muy aislados, ¿sabes? O sea, no teníamos familia. Mis papás casi no tuvieron amigos porque mi papá trabajaba todo el día. Salía a las seis de la mañana de la casa y regresaba a las diez de la noche. O sea, y era trabajo, 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 trabajo. Inaugura el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt como uno de los primeros centros de educación de Gestalt porque fue alumno de Laura Perls, una de las cofundadoras de la psicoterapia Gestalt. Entonces, pues de pronto mi mamá llegó a un punto donde dijo, ya no podemos estar tanto tiempo sin tu papá, ¿no? Entonces nos cambian de escuela, una escuela cerquita del instituto y entonces empezamos a, pues terminamos la escuela y nos íbamos al instituto y nos quedábamos hasta la noche y nos regresábamos. Y eso fue, pues, toda la vida. Y ya, bueno, te vuelves psicólogo. Este, creo que es muy bonito cuando te, ya tienes como una figura que te ayuda en el camino en cierta forma. Es que imagínate, yo vivía en el instituto, por lo tanto, todas las clases que se daban, pues yo estaba ahí. Yo escuchaba clases de maestría, o sea, yo escuchaba cómo hacían psicoterapia, cómo supervisaban, cómo daban la psicoterapia en uno a uno, no dentro del consultorio, pero sí en las clases. Entonces, de los 10 años, no, pero todavía más chiquito, el instituto tiene 40 años, 41 años. Ahorita es universidad, pero tenía 41 años. Yo tenía 3. Y yo empecé, te juro, yo empecé a estar ahí desde los que ya tenía conciencia, 6 o 7 años. Entonces, imagínate tomar todas las clases de una maestría a los 6, 7 años, tomarlas de los 6 hasta que estás en la licenciatura en psicología. Sí, claro. Ya era yo psicoterapeuta, Porque ya habías absorbido mucha información. Y también, bueno, me imagino que no fue tan difícil para ti las primeras veces que viste terapia. No, para mí fue muy fácil. Pero, ¿qué fue? Imagino que llegó a haber un momento al inicio que fue llegar a ser un reto. No sé, ¿te pasó así un ataque de crisis o algo que algún paciente? No, no, porque yo desde muy chiquito te digo que se daban cursos, se daban talleres, se daban pláticas. Entonces, me tocó ver muchas personas en crisis. O sea, yo estoy muy acostumbrado a ver gente perdiendo la cabeza, entrando en estados de psicosis desde muy chiquito. ¿Y cuando llega alguien y tiene eso, ¿qué haces? Normalmente, primero me pongo en su nivel. Es llegar y decir, todo va a estar bien, te lo prometo. ¿Sabes? Porque lo que tienen es ese miedo. Y entonces, todo el mundo le dice, ¿qué te pasa? Y se ponen todos violentos. Yo no. Yo entro en un estado de mucha tranquilidad. Yo entro en un estado de vamos a calmarnos juntos. Yo también estoy mal como tú. Hago empatía y me bajo contigo. Entonces, yo sé trabajarlo. Porque te digo, Eric, es una bendición haber sido hijo de mis padres. Porque lo viví desde los seis años, desde que tengo conciencia. Yo tenía el acceso a la biblioteca del instituto a los libros que yo quisiera. Entonces, yo me ponía a leer libros de focusing, me ponía a leer libros de filosofía, me ponía a leer los libros de espiritualidad. O sea, me ponía a leer todos los libros. No los entendía, pero me encantaba leerlos. Y ahí, pues bueno, nace ya esa persona que te vas convirtiendo. Creo que también algo que pasa muchas veces cuando tienen esta situación, emprendedores o doctores o lo que sea, que su padre es lo mismo que es uno, puede llegar a haber cierta competitividad. Oh, sí. No, yo competía con mi papá todos los días. Y mi papá siempre me decía, no puedes competir contra mí porque te llevo 38 años. Es imposible que me ganes. Y en mi mente es como de, por la edad te voy a ganar. Y hoy me siento muy orgulloso de decir que la verdad, la verdad, sí ya superé a mi papá. Pero, ¿cómo era ese roce? O sea, sí habrá como... Mucho en la parte filosófica, mucho en la parte de, yo creía que sabía más que él y me daba vueltas terribles, ¿no? De, ¿y cómo entonces cómo trabajarías esto? Y yo, pues haría esto, esto y esto. No, no te funcionaría porque esto, esto y esto y esta parte psicológica no funcionaría, esta herramienta te haría generar este problema. Y luego me ponía a prueba. Yo daba cursos con él a partir de los 17 años de empezar a dar cursos con él y de pronto me decía, a ver, trabájalo. Y pues me apendejaba y ya entraba él. Y era, pues una relación normal, o sea, digo, no había como... Pues de hombres, ¿no? O sea, así como de, bueno, si me emputo ya, me emputo un ratito y ya... Ah, no, si yo me enojaba, me decía, vete a enojar para allá, no vengas a echarnos a perder aquí la felicidad. O sea, era muy sabio en ese aspecto. Es muy sabio, ¿no? Fue, fue. Mi papá tiene Alzheimer. Por desgracia, mi papi ya no... Ya no es el hombre que era, ¿sabes? O mi papá es un... Es un niño. O sea, el Alzheimer ya se lo consumió completamente. Y por desgracia, al ser un hombre tan inteligente, nos decía esto la psiquiatra. Perdón, la neuróloga. Fue un hombre tan inteligente mi papá que cuando nos pudimos dar cuenta que tuvo Alzheimer, fue demasiado tarde. porque su mente era tan activa, sus células neuronales eran tan chingonas, había tantas conexiones neurológicas que cuando nos dimos cuenta ya se hace como una placa. El Alzheimer es una placa. Ya la placa había consumido casi todo. ¿Y qué sientes cuando...? Duele, cabrón. Duele porque de ser un hombre con el que hablaba yo de filosofía, con el que hablaba, discutíamos a Freud, nos leíamos los tomos de Freud y yo porque él amaba Freud. Y Freud es mucho más filosófico que psicoterapéutico, hay que ser honestos. Y hablar sobre eso, sobre la psique, sobre las teorías de Jung, sobre las teorías de Adler, sobre cuando él conoció a Fritz Perls, a Laura, y platicábamos de cuándo estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo. De hoy, pues no sé, hoy se ríe de, no sé, que estaba viendo una serie de Netflix, y le da mucha risa que el perro saltó. Y dices, ay, no mames, ¿sabes? Y está muy cabrón, ver a un hombre hasta acá y terminar viendo a este hombre acá, sí es muy fuerte, cabrón. Y más creo que cuando competías con él, ¿no? De esa forma cordial, pero de alguna forma... Lo que pasa, gracias a Dios, antes de que fuera tan fuerte el Alzheimer, un día sí me dijo, no mames, ya me superaste, cabrón. Porque él también quería ser famoso. Y le pegó al Alzheimer antes, entonces no lo logró. ¿Vio alguna vez una de tus reacciones? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué decía? No le gustaba mi forma. Me decía que, me decía, eres muy vulgar. Y yo, sí, sí, soy muy vulgar. Es lo que le gusta a la gente, ¿qué te digo? Sí, pues que le gusta, a ver, tú y yo lo sabemos, el algoritmo le gusta confrontación, chisme y demás, por eso hacemos ciertas narrativas con eso. Y además sería mentira decir que porque tienes grados de doctorado no te gustan los chismes, no seas mamón, güey, a todos nos mama el chisme. ¿Y cómo llegas a eso? Porque yo entiendo que empiezas en redes sociales desde hace un chingo, me acuerdo de tus primeros videos. ¿Cómo te gusta lastimarme? Los culeros, las culerísimas. Vamos a hablar hoy de la universidad. Claro, porque mi cabeza idiota pensaba que los videos en YouTube como psicólogo tenías que estar con trajecito y corbata, o por lo menos una camisita bonita y tenías que hablar muy seriamente. Hasta la fecha hay cabrones que piensan eso. O sea que... Pobres y pobres, ¿no? Pobres mentales, porque pensar que solamente hay una forma de hacer las cosas te limita. El chisme es el rey. El chisme es el rey. Mi gente, la misma Dukham, esta doctora en psicoterapia, doctora en psicología, antes se me olvidó el nombre de ella, pero es Dukham. Ella es impactante como habla de cómo los chismes son sumamente importantes para la parte social, para la parte educacional. O sea, ella habla del chisme y tiene toda una tesis sobre los chismes, el gossip, ¿no? Se llama ella. Y es por eso tan importante, ¿no? Porque además es cómo se educa a la gente a través de una emoción llamada vergüenza. Entonces, el chisme funciona como un modulador social también. Que luego lo abusemos del chisme. Obviamente es más divertido, ¿no? Pero, pero si mi papá me decía que yo era muy vulgar y que no le gustaba y yo le decía pues es que sí funciona. O sea, sí funciona en YouTube. Claro. Y cuando por fin di mi primera conferencia magna en el Teatro Gota de Plata en Pachuca Hidalgo, el de los futbolistas, ahí por ahí. Y cuando fui vulgar y que escuché a todo mundo reírse, dije, mi parte de actor fue como de lo logré. No tenemos que hablar de salud mental como la salud mental es muy importante para generar un proceso. No, vamos a hablar de salud mental, culeros. Y todos felices, ¿no? Ahora, me han invitado también, me han invitado lugares y me dicen, please, necesitamos que seas el doctor. El doctor, serio. Y soy muy serio. Cuando por fin di una plática sobre autismo al DIF en Veracruz y me trajeron creo que a 3 mil personas, fui muy serio. Y hablar del tema serio como debe ser. Y también, ¿cómo te preparas que yo creo que para redes sociales? Creo que esta plática la hemos tenido varias veces en el tema de no todos están preparados para la viralidad. Nadie que, o sea, yo te diría que nadie que no haya tomado psicoterapia. O sea, no tomar psicoterapia hace que cometas muchas estupideces en redes sociales. Y el problema de redes sociales es que hacen famoso a la gente menos correcta, ¿no? Hacemos famoso a la mamá que es violenta con los hijos. Hacemos famosa a la niña que se comporta como si fuera una escort. Hacemos famoso al niño que anda cacheteando gente con dinero, ¿sabes? Porque lo que más queremos ver es lo que odiamos. Es muy interesante. ¿Es como morbo? Es el morbo. El morbo es rey. El morbo es rey. Hay que ser honestos. Justo acabo de tener una entrevista con Danny Flow y hablaba con él. Le preguntaba, oye, cabrón, o sea, yo sé que eres mucho más inteligente que esto. Yo sé que tú podrías escribir canciones que mamames, obras líricas en poesía. Y me dijo, claro que puedo, no quiero. Eso no vende. Yo dije, yo quiero ser exitoso. Me dice, yo vengo de Irapuato, cabrón. No sabes cómo me cayó bien ese hombre. O sea, nos hicimos amigos instantáneamente. Porque me dijo, yo vengo de Irapuato, donde nadie te ve. Si no eres el más vulgar, el más culero, el más chingón, nadie te va a ver. Pero hasta qué punto consideramos que es, sí, o sea, el éxito está en números económicos, lo que podrías decir, pero hasta qué punto el tema este ya rompe lo que... Hasta que tú te sientas cómodo. O sea, limites tu comodidad. Porque hay un riesgo, hay una consecuencia. O sea, si tú te convientes en el hombre más vulgar o la mujer más vulgar, va a haber consecuencias. Y por desgracia, internet no olvida. Y a lo mejor, tú dices, voy a abrir mi OnlyFans, ¿no? Y termino como, no sé, todo el mundo termina viendo los interiores de mis entrañas. Claro, pero algún día vas a lo mejor dices, ya no quiero hacer esto. ¿Cómo lo detienes? ¿A dónde vas a querer tener familia? ¿Cómo lo detienes que no lo vean o que nadie se entere? Para todo hay consecuencias. Entonces, tú tienes que estar tan cómodo con las consecuencias al nivel que quieres ser tan vulgar. Tú te has dado cuenta, yo casi no hablo de política. Yo casi no me meto en temas de política o de personas que están metidas en cosas ilegales. Porque yo no, yo no pienso atenerme a las consecuencias de eso. Yo admiro un Chumel Torres que no le importa y se mete hasta el fondo, ¿sabes? Y es un riesgo. Y más en un país con personas tan limitadas mentalmente, ¿no? Que un día pueden decir, no me gustó lo que dijiste y mandan a tres o cuatro y se acabó tu vida. ¿Sabes? Yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Yo hace poquito hice una entrevista con una chica que se había metido unos problemas gravísimos con una persona que tenía una escuela y la entrevistamos y fue terrible. Y cuando estuve a punto de sacar el video, me llamaron por teléfono y me dijeron, tú sacas ese video y sabemos dónde vives. Y el video no salió. Ah, pues qué cobarde. Sí, claro. Claro que soy cobarde porque vivo en un país donde no hay justicia, porque vivo en un país donde no hay seguridad. Si los señores dicen no te metas, no me meto porque no soy estúpido. ¿No? Tú quieres ser valiente y hacerlo, adelante, vas, yo tengo familia. A mí no me importa. Yo prefiero dejar de hacer muchas cosas por mi familia. Claro, o sea, no solamente estás cayendo en el tema del periodismo o cuéntame la vida. Yo no soy periodista. Claro, exacto. ¿Sabes? Yo soy un psicólogo que le mama el chisme, que se súper divierte y que soy sumamente inteligente. Y cuando digo sumamente inteligente, sí, sí lo soy. Soy una persona que todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo está escuchando diolibros. Yo casi no estoy en redes sociales. Yo uso las redes sociales, ¿sabes? Y eso te da habilidades. Una de ellas se llama miedo. Saber cuándo debes a tener miedo. ¿Tú crees que el miedo es bueno? Claro que es bueno. El miedo es una maravilla. El miedo es una emoción que aprendes y que te ayuda a sobrevivir. Y para todas las personas que creen que hay que ser valiente y no tener miedo, es una estupidez. El valiente es la persona que a pesar del miedo actúa. El miedo es saber medir y analizar la situación y las consecuencias y tomar una decisión. ¿Vale o no vale la pena la consecuencia? Cuando tienes familia, y espero que muchos empresarios estén viendo esto, cuando tienes familia, no solamente tomas decisiones por ti, tomas decisiones por tu familia. Y como hombres y como mujeres que seamos como líderes del hogar, ya no puedes tomar decisiones solamente por ti. Tienes que entender que hay una familia detrás. Y en este sentido, hablas mucho este tema de el positivismo tóxico. Algunos lo hemos platicado. Este tipo de cosas que hoy en día está muy en boga. Está la típica crítica de qué generación tan pendeja estamos hoy en día que necesita a alguien que le dé consejos y no sea un psicólogo. ¿Qué opina respecto a eso? Hay psicólogos muy pendejos también. Yo no creo que una persona que dé consejos, si es psicólogo, se convierte ya automáticamente en un gran consejero. No, hay psicólogos muy pendejos y hay gente muy pendeja. O sea, no confundamos algo que se conoce como la falacia de autoridad. Hay médicos muy pendejos también, ¿sabes? O sea, hay médicos que te pueden decir no, no, comer cago de datos es terrible. Y es como, depende. Claro. O sea, depende. Por eso me encanta que las redes sociales pues tienen estas confrontaciones, ¿no? De pronto uno dice una cosa y el otro te contesta, ¿no? Incluso tú puedes ser un psicólogo y mentarle la madre a alguien y decirle estás pendejo por esto, esto y esto y tienes razón. Pero, digo, en este sentido esas nuevas tendencias, ¿no? En las que ya hay cualquier güey que puede dar un consejo. Lo que pasa es que hacemos lo que sea por un like. O sea, creo que eso es lo importante, entender que las personas hoy hacen lo que sea por un like y puedes caer en cosas como violencia, ¿no? Donde hay, no sé si has visto gente que de pronto van y rapan a una persona, ¿no? Le cortan el cabello en la calle o que le tiendan un pastelazo en la calle o sea, hay gente muy violenta y a mí no me gusta eso, ¿no? Ese tipo de videos son muy morbosos. O sea, es como ir empujando las cosas al snuff y para la gente que no entiende qué es el snuff, snuff son todas estas películas que era de asesinatos, de abusos a mujeres del tipo, tú sabes, íntimo, de gente disparándole a otra. O sea, estas cosas que en internet no está bien que suban, que se vean y la gente lo que ha intentado es qué es lo más cercano que puedo acercarme al snuff porque el snuff gusta. O sea, un accidente en carretera, ¿quién lo voltea a ver? ¿Quién lo voltea a ver qué pasó? Porque somos muy curiosos, los seres humanos somos curiosos. Entonces, lo que ha pasado en redes sociales es que han ido empujando cada vez más el límite donde hoy tienes un Twitter, hora ex. Yo creo que nadie nunca va a llamarlo ex, honestamente. Sí, no, jamás. Es como el banco que todo el mundo llamamos por su nombre original y no por el banco. Ya sabemos cuál. Todos sabemos qué banco. O el INE, ¿no? El INE, ¿no? Y el IFE. Pero bueno, Twitter es ese lugar donde están todas estas cosas, snuff, violencia y ya ni siquiera hay límite ahí. Entonces, ¿cuánto más para que a lo mejor Facebook, YouTube, Instagram lo empiecen a hacer también? O sea, bajo tu propio riesgo. Pero también es interesante, ¿no? Las plataformas cómo deciden o no deciden que cierto contenido se suba. O sea, yo he tenido penalizaciones, bueno, igual que trabajando contigo, de cosas que dices, güey, qué pendejada. Exacto, o sea, si este otro lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y respecto a ello, pues el algoritmo ha cambiado y ha creado mucho más este tema confrontativo, ¿no? O sea, lo que es confrontativo, lo que es... Se ha hecho más laxos. Lo que rompe la química cerebral de quien hace este movimiento domina su atención y quien domina su atención pues domina todo el algoritmo. Así es. Pero acá tú eso lo ves, o sea, yo creo que por eso utilizas el tema del chisme, porque sabes que esto va a romper una química cerebral. Es que para mí chisme es salchiches con medicina. Es muy sencillo. Yo dije, ¿cómo puedo hacer para meter salud mental con un tema que a la gente le guste? Y un día aparecieron las reacciones. O sea, fue de la nada. Fue un día que estaba yo haciendo un en vivo y me dijeron, ¿ya viste lo que le pasó a Nat Campos? Y yo, ¿quién es Nat Campos? ¿No? Yo estaba en mi... Yo con los 38, yo no tenía idea de quién era esa gente, ¿sabes? Y entonces empecé a dar mis opiniones sobre lo que yo pensaba de lo que estaba pasando y a la gente le mamó. ¿Por qué? Porque al final la gente también quiere un internet comentado. O sea, tampoco la gente quiere tragarse todo. También de pronto es como de... ¿Alguien me puede explicar por qué pasa esto? Y yo llegué, hola, yo te lo explico. Y que justo quisiera entender eso, o sea, que teníamos nuestros debates, ¿no? O sea, de que si reaccionamos o no a ciertas cosas. Puta, ¿no ha sido luego un desmadre que dices, güey, esto tal vez no... O sea, no sé si me arrepiento de haber reaccionado. O sea, ¿no hay algo que tú dijeras, esto tal vez no debimos haber hecho un video? No. No, ahorita no. O sea, y cuando se emputa la gente sobre que haces un video, ¿qué opinas? Tiene derecho. Ok. O sea, cada quien tiene derecho a ver, o sea, a ver la popó que quiera, ¿no? O sea, si a ti te mama cagar y luego meter la mano y agarrar la popó, está perfecto, pues eres un idiota, ¿no? Adelante. O sea, yo no me voy a quejar con que la gente se enoje conmigo o no se enoje conmigo. No busco que la gente se enoje conmigo, ¿no? Tengamos claro esto. No es como que estoy claramente buscando el enojo. Para mí sería mucho más sencillo a generar contenido violento. Hay demasiada gente estúpida en internet como para divertirte. Y todos los días sale uno nuevo, ¿sabes? Podríamos hacer eso, pero mi intención es educar, mi intención es generar salud mental a través de un chisme, a través de la diversión, ¿no? Ahorita pasó el nodal, ¿no? Con esta Ángel Aguilar y me cae de risa honestamente porque Ángel Aguilar hace cuatro o siete meses diciendo, me arrepiento porque me vieron besándome con alguien, soy una mujer de sociedad, ¿no? Y de pronto terminas con nodal y es como de, amiga. Date cuenta. Amiga, o sea, en siete meses no creo que hayas madurado tanto, o sea, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasa ahí justo en ese tema de la, de la narrativa, ¿no? Que tú manejas, o sea, porque puede ser que haya algo que se te critica mucho es porque un psicólogo va a reaccionar o va a decir esto si no es su paciente o al contrario, decir, si él no le da la autorización. Porque tengo algo que se llama libertad de expresión y si no te gusta, pues vete a Venezuela, ¿no? O vete a Cuba o vete a Norcorea. Ahí sí no sé, ahí sí se permite que no exista la libertad de expresión, pero vivo en un país que es mágico, que es México, que por desgracia podría ser mucho mejor, pero todavía no lo es. Surreal, ¿no? Es muy surreal, pero tengo la libertad de decir lo que yo quiera cuando yo quiera y porque yo quiera. Ahora, por ser psicólogo, tengo más capacidades de decir cosas sobre salud mental. Por ser una persona que lee todos los días, que estudia todos los días, tengo más capacidades de dar mi opinión. No me quieres escuchar, cámbiale, con que le hagas así o con que cierres la ventanita. Lo que pasa es que hay gente que aparece que no tiene capacidad mental. Me ve y ¡lo odio! Pero me sigue viendo y es como de... Exacto, sí. O sea, perdón, pero es como si alguien te ofrece una bolsa de caca y todavía la agarras y dices te odio y te la comes y te odio y te la sigues comiendo. Es como de... ¿Ok? Claro. ¿Quién, no? O sea, tienes la libertad de ser tan idiota como tú quieras. Pero digo, o sea, tal vez no el hater tal vez tradicional, solamente está en esta línea que dice, pues, o sea, esto tal vez no me latió. Es que, a ver, una persona que tal vez no sea un hater y hace un comentario así es una persona reduccionista y por lo tanto es un hater que todavía no lo sabe. Ok. No, porque está reduciendo a un psicólogo nada más debería de hablar de esto. Es como, ¿neta? O sea, es como pensar que entonces un cardiólogo no podría ayudarte en un problema a lo mejor intestinal. No, o sea, pues al final es médico si conoce el cuerpo completo. No es un especialista, sí. Ok, para un especialista tienes que ir con el especialista, con un problema grave un especialista. Pero estás en YouTube, imbécil, o sea, no me jodas. No, estás en YouTube, no estás en un especialista. Pensar que vas a ir a YouTube a aprender con un especialista es como pensar que yo por ver como un tipo estás cortando carne de una res, me convierte automáticamente en un gran carnicero, ¿no? Claro, exacto. Es que son narrativas totalmente diferentes como para aprender o para entretener, ¿no? Y lo que tú estás haciendo pues es entretenimiento a final de cuentas. Pero, a ver, digo, también en este lado, ¿no? Porque hay veces que se puede llegar a esta crítica que te han hecho. Yo acepto las críticas, cuando son críticas. Sí, o sea, pensadas y bien hechas, no hate a lo pendejo, que te puedan llegar a decir, este, ¿por qué reaccionó esto si era su paciente? O sea, tipo lo de Miku, por ejemplo. Claro, pero a ver, es lo mismo que pasa con los psicoterapeutas cuando de pronto dices el psicoterapeuta y la paciente se enamoraron. Pasamos, chiquito. Y la psicoterapeuta, la paciente, después de un año se volvió a encontrar con el psicoterapeuta, ya no era su paciente y empezaron a salir juntos. Éticamente se ve raro, es como no estar bien, pero tampoco está mal. Ya llevo un año sin verte. ¿Sabes? Cuando yo hago la reacción de Miku, yo primero le pedí permiso a Miku y Miku me dijo, no tengo ningún problema, yo ya no soy tu paciente. ¿Sabes? Perfecto. Y yo jamás di información que surgió dentro de la psicoterapia por una razón muy importante. No me acuerdo. Yo no me acuerdo de mis terapias porque como tengo TDA, tengo esa bendición. llevas el registro, se acaba. Sí, yo llevo toda la información, tengo toda la información en ese momento, mi memoria a corto plazo está increíble y una vez que termina mi memoria a corto plazo dice ya no requiero más información. Y entonces a la siguiente sesión me acuerdo de cosas básicas, pero no me acuerdo de lo que me dijiste, no grabo nuestras conversaciones. Entonces, sea lo que me haya dicho, no me acuerdo. Y tú consideras que tal vez poniéndote, no en una postura, pero sí a veces teniendo esta reacción, puedes llegar a ser violento con la persona que si está bien pendeja y cometió eso que cometió. O sea, tipo, no sé, un Fofo Márquez que estaba bien idiota, hizo lo que hizo. Fofo Márquez no es un idiota. No, perdón, Fofo Márquez es un violento. Fofo Márquez tiene un problema grave de salud mental que tiene que atender. Él no fue por tonto. Pero tú no crees que la gente a veces no está tan preparada para esa confrontación? O sea, que dicen, madre, me lo está diciendo un güey. O sea, si tú me haces una reacción a mí, a veces sí diría, madre, o sea, no es como un hater pendejo que me critica. Cuando tú me haces esa video reacción psicológica, si digo, madre, no me está, o sea, esto es un ser pensante, ¿no? No es como el güey que te pone cualquier pendejada. Se llama libertad de expresión y si no te gusta, pues aguántate, papi. O sea, si no te gusta lo que yo te digo porque soy un psicólogo, porque soy un psicoterapeuta, porque además me encanta la filosofía y te estoy diciendo cosas que son reales. Aparte son positivas, a mí me gusta tu crítica. Son positivas y son reales, ¿sabes? O sea, al final son reales. O sea, Mane diciéndole gordita come pasteles a su novia, ¿no? Siendo violento estructuralmente, todo el tiempo violentando, violentando, violentando. Cuando yo te digo, amigo, eres un imbécil. O sea, y cuando quieras lo confronto y cuando quieras discutimos de por qué eres un imbécil, no te estoy diciendo ojalá te pase algo. No, claro. ¿Sabes? Te estoy diciendo, despiértate, cabrón. ¿Sabes? Eres hombre, despiértate. Cuando critico a algunas chicas, porque las hemos criticado, no es para hacerte sentir mal y destruirte, es para despertarte. Es porque veo tu potencial. El mejor ejemplo del mundo lo tengo hoy cuando critico a Danny Flow. Cuando critico a Danny Flow y critico sus letras y el cabrón entra a la reacción y me dice, estoy aprendiendo, muchas gracias. Ese día estuvo cabrón. Y que después, ayer lo haya yo entrevistado y que me dijera, hermanito, me despertaste. ¿Sabes? Yo no busco lastimar a la gente y ese es el problema. La gente reduccionista con capacidades neurológicas anales, porque es lo que tiene, que no entiende lo que hago y que critica por criticar, está bien, critícame, me vale madres, no me quites el sueño. Cuando son críticas reales, que han sido, he tenido gente que me lo ha dicho uno a uno, o que me buscan por Instagram, oye, tengo que hablar contigo, yo no estoy hablando por esto, esto y esto. Digo, tienes razón, tal vez sí me pasó un poquito, ¿sabes? Pero después pido perdón y ya. Claro. Lo he hecho en en vivos. Oigan, el mismo pasado, la verdad, dije esto y no estoy tan, ya no estoy tan de acuerdo. Me pasó con Drake Bell, fíjate, con Drake Bell. Yo al principio lo critiqué horrible y cuando me di cuenta que me había equivocado, lo dije. Oigan, fíjense que sí me equivoqué. De lo que pasó, Juzgué muy rápido a este hombre y no está bien. Es que me encanta que al final de cuentas algo que sale de acá y bueno, comprende que es comunicación y emprendimiento aquí en el podcast. Lo que siempre yo defiendo también como comunicólogo es la comunicación como tal. Claro. ¿Qué es lo que genera la comunicación? Cuando hay dicotomías o dos formas de pensamiento opuestas, si las juntas son debate, hay una mayor comprensión para crear algo. Es como hacer un triángulo que nos va a ayudar a comprender las ambas posturas y por qué nacieron, ¿no? O sea, ya si te metes a entender las infancias de cada persona, puede ser que te lleven a comprender porque toma las decisiones que toma y esperar o no esperar algo sobre ellos y más allá de eso, pues crear una cultura del conocimiento y mientras más sabios seamos, más fácil es que lleguemos a ese paso. Que justo me gustaría preguntarte, ¿cómo tú trabajas eso? O sea, porque todos los psicólogos es como, puta, recibes a la vieja gritando en el consultorio, en el Zoom o lo que sea, te puede pasar ciertas situaciones con pacientes que dices, madres, esto está muy tenso, muy difícil. ¿Cómo tú digieres, trabajas y no te metes como en empatizar tanto? O sea, si empatizas en terapia, ¿pero cómo cambia el personaje? ¿Cómo se switches tan rápido? Hay una gran diferencia. Cuando eres un psicoterapeuta, porque los psicólogos como tal no pueden dar terapia, es muy claro, pueden orientar, no pueden dar terapia. Los psicoterapeutas, en primera, tenemos que tener supervisión sí o sí y la supervisión no debería de acabarse nunca. O sea, posiblemente un día digas, ay, ya me siento un chingón y ya no requiero supervisión. Ese es un problema porque entonces tu ego está ganando y si algo tengo yo es que nunca me creo quién soy. O sea, tú tomas terapia todo el tiempo también, ¿no? Supervisión. Es muy diferente. Supervisión es llegar, llegas casos que tú dices, no sé cómo llevar esto o no me sentí muy cómodo como lo llevé y lo llevas con un terapeuta que te supervisa y te dice, un terapeuta que además tiene mucho más tiempo que tú y que te dice, mira, yo lo hubiera hecho así o has pensado en hacer esto o por qué no lees este libro, te va a ayudar mucho. Te ayudan mucho, son maestros. Además, tomo mi terapia, ¿no? O sea, mi supervisor y mi terapeuta son personas diferentes. Yo tomo mi terapia y mi terapia es magnífica porque siempre es como el, ya crete que eres inteligente, güey. Y yo, mi, los que tenemos, ya tenemos este horrible trastorno que se conoce como el síndrome del impostor. Nunca creemos que lo que estamos haciendo es suficiente. Entonces, todo el tiempo nos sentimos menos, ¿no? Apenas hasta ahorita que estoy trabajando en terapia, eso del, como mames, nadie le lee como tú, amigo. ¿Y cómo tratas el síndrome del impostor? O sea, llega alguien y te dice, tengo síndrome del impostor, el impostor, o sea, llega alguien y dice, tengo síndrome del impostor. Yo creo una técnica. ¿Qué hago? Yo creo esta técnica que me encanta y me ha funcionado con todos mis pacientes y me funciona conmigo. ¿Ya te sientes un impostor? Sí, sé el mejor. Sé el mejor impostor. O sea, si soy el mejor, soy impostor, soy cirujano y me siento un impostor, sé el mejor impostor. Ponte a estudiar aún más para ser el mejor impostor, que nunca nadie se dé cuenta que eres un impostor. Y eso me sirve a mí, porque entonces nunca paras de aprender, ¿sabes? Entonces, yo no me creo nunca donde estoy, ¿no? Me puedes decir, es que ya tienes un montón de fama, ¿no? Más de casi, casi tres millones de seguidores en todas tus redes. Gracias, pero no me siento. Ya me reconocieron en Argentina, hace poquito fuimos a Buenos Aires. Me reconocieron en una cafetería. Y tú eres el... Porque además, el mesero, hijo de su madre, porque llega y me dice, tú eres el que mi esposa ve todas las noches. Y yo... Y yo, no puede ser, porque yo soy turista, no puede ser. Y me dice, vos sos el psicólogo de internet. Y yo, ay Dios, me asustaste, cabrón. Y Mayra así con un sándwich. Y Mayra, órale, con un lomito. Y ya, nos podemos tomar una foto, claro que sí. No, entonces de pronto llegó otra persona y, claro, yo te he visto en Instagram, ¿sabes? Y es muy bonito. Tú estás en una industria, ahora, ¿no? Que es de creadores, en una industria, de creadores de contenido. Ah, ok, ok. Eso me refiero. Me acabo de enterar. No, pues ya llegas. No me han pagado, amigo, ¿qué pasó? No, pues si te pagas YouTube y todo lo que haces de alguna forma, incluso hasta donas parte de los ingresos. Y acá, pues hay un problema bien común y que tú y yo lo hemos visto. Y yo por eso yo no quería entrar a este juego desde hace rato. O sea, esto fue un accidente del podcast. Yo me hubiera quedado siempre atrás de las cámaras. Pero algo que sí fue sorprendente que me di cuenta con el tiempo y creo que tú igual es que en esta industria de creadores de contenido es un chingo de gente bien dañada. Sí, claro, mientras más dañado, más éxito. Un saludo a Lonrot. Un saludo a Dallas Review. Yo también, cabrón. Dallas, espérate, Dallas no está dañado. Dallas qué? No, Dallas es un criminal. Maléfico, sí. Dallas es un criminal y es un hombre muy inteligente. Yo admiro mucho a Dallas. La parte de su sociopatía es increíble y no lo estamos diagnosticando para la persona. Es la realidad. Observa sus conductas. La psicología es eso, es la capacidad de observar conductas y poder llegar a una conclusión. Y no es como que Dallas es una persona que ha sacado tres videos, ¿verdad? Claro. Sí, es que también, digo, al final de cuentas se meten tanto en un mundo que creen que el mundo es likes y views y todo eso y luego salen y no son tan famosos como un güey que ni tiene redes sociales, ¿sabes? Es un gran actor. Y aquí entender un poquito cómo lidias tú con eso, ¿no? O sea, cómo lidias con el tema de, ya me explicaste un poco del hate y demás, pero si eres el psicólogo del internet, ¿sabes? O sea, si llega mucho creador de contenido, yo lo he visto, ¿no? Casos que incluso luego, pues lo de Mico y demás, que llegan contigo y te dicen, no, pues dame un consejo o, bueno, más que un consejo, no es así la terapia, pero llegan y te dicen, oye, necesito... Herramientas. Estas herramientas, o sea, ¿qué herramientas necesita un creador de contenido? Tomar terapia. Lo más importante es tomar terapia porque creer que porque tienes millones de seguidores te convertiste automáticamente tan importante es una estupidez. Todo lo contrario, te vuelves responsable y muy responsable, ¿sabes? Porque hoy, por desgracia, tenemos mucha gente con poca educación, con poco apoyo emocional. Hay un estudio que acaba de salir que me encantó que dice que las personas que son fans de alguien tienen un IQ reducido. Está muy fuerte el estudio porque es real, o sea, tú lo ves y hay gente que... Ahorita que estaba yo yendo a Televisa, ¿no? Este Nicola Porchela, es un hombre muy guapo, es un hombre muy, muy guapo y hay gente que de verdad dejó de trabajar para ir a verlo. O sea, yo escuchando las conversaciones, gente que dijo, no, me acaban de despedir de mi trabajo porque ya no llego por venir a ver a Nicola. O sea, ni ve el nivel mental de una persona así, pero yo tengo compasión por gente como ella o como estas chicas o hombres que aparecen así porque digo, es lo único que los sostiene en la vida. Es lo único que les da un sentido de vida, cabrón. Imagínate lo mal que puedes llegar a estar, lo mal que está la sociedad, que una persona termina siendo tu vida. El mejor ejemplo de todo, BTS. Estos chavitos, cantantes coreanos, ¿no? Que tienen una, un army, una gente que da la vida por ellos. Gente que de verdad perdería su vida si alguno de ellos muere. Te juro que se quitan la vida, cabrón. A ver, niñas que se van a quitar la vida si uno de ellos muere. Y nadie hace nada. Yo me acuerdo cuando fue la funa de 10 que ahorita peleaste con BTS. ¿Cómo fue ese desmadre? No me peleé con BTS. Yo hice un video, me pidieron mucho, unas fans, me pidieron muchísimo un video de uno de ellos. No me acuerdo ni el nombre, Jin Kong o Yang Kong o algo así. Shunji, una cosa así. No sé. Y hice el video y vi que claramente estaba pasando por una depresión. Luego se confirmó que el tipo tuvo depresión. Pero cuando yo lo dije, todas las niñas del Army, no todas las niñas, pero no las niñas, las que están enfermas mentales, las que no tienen atención de sus padres, me empezaron a atacar, quisieron hackear mis redes sociales. ¿Qué digo? Son niñas de 12, 15 años que quieren hackear tus redes sociales. ¿Qué van a saber? Me escribieron miles de mensajes, me flaggearon todos mis videos, me la pelaron todas porque no me hicieron nada. Pero después aquí un video diciendo papás y mamás, o sea, hay que hacer algo con sus hijas e hijos. Me peleé con una disque psicóloga que también me insultó porque yo también soy fan y le dije, eres una inmadura. ¿Qué opinas de eso? Justo quería llegar a ese punto de cuando haces algo bien, te intentan copiar. Sí. Cuando no lo logran, te critican. Pues sí, ¿quién no puede criticar? ¿Y qué opinas de eso? Porque hay un chingo ahorita ya, o sea, ya hay la psicóloga del internet, creo, no sé quién chingado sea, perdón, pero la verdad, ya hay la psicóloga del internet, el otro psicólogo del internet, el otro psicólogo que reacciona, el otro psicólogo que luego con, uno es psicólogo, uno de maquillaje que hay que te critica. Ay, Diamantino, un saludo, Diamantino. Tiene nombre de pan, pero Cotolenco, chingada madre, madre, Pero, ¿qué haces con ese tipo de gente tú como te lo pregunta? O sea, que dices, güey, me están copiando, ¿cómo sigues diferenciándote? Lo veo como, incluso como negocios, porque tú eres un producto, entonces, ¿cómo sigues generando esa diferenciación? Yo sigo estudiando, yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo, yo nunca me creo quién soy, entonces, tú vas a ir viendo cómo mi contenido va evolucionando, y como yo soy cabeza de lanza, no me importa los que estén atrás, o sea, está bien, ¿quieres copiarme? Genial, cópiame, más salud mental, o sea, yo no tengo problemas con que la gente me quiera copiar, a mí me encanta que la gente me quiera copiar, porque significa que quieren empezar a dar más salud mental, significa que vamos a democratizar más, excepto Diamantino, Diamantino es muy divertido, pero no tiene la capacidad mental para hacer eso, porque además su crítica fue, tiene libros en el fondo y que seguro ni ha leído, y es como de, es que tú no lees, amigo, tú te pones muy contento viendo cositas de maquillaje, pero a mí eso me aburre a los tres minutos, pues sí, es que son públicos diferentes, yo siento que a veces hay gente que no entiende, no topa pared, y aquí en este sentido quisiera que empecemos con un poquito más a entender qué es lo que, por qué crees lo que crees, a lo Carlos Muñoz como Adrián Salama, pero fue Diego Rosarín, no fue, bueno, el que se lo preguntó, sí, exacto, el que le hizo ese cuestionamiento, mira, yo fíjate que ahí a Muñoz sí le hubiera dicho, amigo, si te urge terapia, no, Muñoz sí necesita seriamente, de verdad te lo digo con mucho cariño, necesitas terapia, yo le admiro con alguien cabrón, que te ayude a ser mejor persona, porque la está cagando, se está empezando a quemar solito, y eso es lo malo, cuando tu personaje empieza a ganarle a la persona, hay un punto donde ya no vas a sostenerlo y te va a quemar y vas a cometer un error terrible, lo hemos visto con muchos, muchos creadores de contenido que ya no, ya no existen porque el personaje los se los comió y casos igual que hasta la fecha siguen siendo exitosos, o sea, la gente por ejemplo que me dice que conocía a Luisito, Luisito Comunica se acaba de Puebla, pero es que Luisito no tiene, o sea, siguen sin caer mal y el personaje es tan buena onda, yo creo que será soberbio el día, o sea, creo que tiene derecho también a veces a ser soberbio, sabes, debe ser muy molesto que todo el mundo te reconozca todo el día, sabes, aparte viste cuando se desmayó en Venezuela, es una fila como de 200 personas, el güey no había desayunado, no sé qué pedo, se desmayó en medio sesión de fotos, pero Luisito yo lo veo y él sigue creciendo, sabes, sigue haciendo cosas nuevas, no se quedó en lo mismo, es un hombre muy inteligente y muy humilde, ¿cómo tienes esa personalidad? o sea, ¿cómo llegas a ser tan buen pedo con la gente? Yo creo que Luisito no se cree lo que es, igual que yo, si tiene un síndrome de impostor, ¿tú crees? Yo creo que, y digo, ojalá algún día Luisito nos confirme, o vengas a una terapia, o a una entrevista, pero yo te diría, creo que una de las cosas que hace que los más grandes creadores de contenido funcionen es que yo creo que no se cree en su éxito, honestamente, creo que no se cree en el éxito. Porque ahorita hablábamos de que tienen muchas veces varios temas de salud mental, pero creo que uno de los más importantes, más allá de ese reconocimiento constante, es el tema de, ¿cómo decirlo? De cuándo es una persona y cuándo es un personaje, o sea, esa bifurcación, ¿a qué te lleva tú como persona a decir ya me creí esto que era? ¿no? O sea, ya no me creí esto que soy y ahora voy a creer esto. Primero porque un personaje es una identidad solamente y no tenemos una identidad, tenemos varias, ¿sabes? Este Adrián que está hablando contigo no es el Adrián papá, no es el Adrián esposo, no es el Adrián amigo, yo tengo muchas identidades, lo que pasa es que mi personalidad es esa confluencia de todas esas identidades aunadas a una sola, que vas tomando este, vas tomando este, o sea, recordemos que nuestro cerebro tiene más de 300 mil millones de neuronas y cada una de ellas tiene la capacidad de 10 mil conexiones, lo que hace que tengamos N cantidad de combinaciones, por eso cada ser humano es único e irrepetible, solamente por eso, aunque seas un gemelo idéntico, eres un ser humano completamente irrepetible por la capacidad de ordenar de tus neuronas, ya nada más por eso. Y entonces, cuando el personaje te gana es cuando el personaje se convierte también en el mismo personaje, es el papá, mismo personaje, es el amigo, mismo personaje, es el esposo, mismo personaje y ya valiste. Es muy interesante porque digo, a final de cuentas estamos en constante construcción, yo siempre he creído que el conocimiento sigue siendo incremental y me imagino que el Adrián Salama desde muchos años era muy diferente en muchas cosas. Hablabas al inicio de que el TDA se desarrolla sobre eventos traumáticos. No lo digo yo, lo dicen los doctores Gabor Matei y ese grupo de personas, ¿no? Claro, más allá... Lo mencioné, porque decir que yo lo dije, qué bonito. No, lo mencioné. O sea, es un hecho, ¿no? Digamos, se cree. Se cree. Las hipótesis más factibles. Dentro de eso, el método científico, creo que sí es un desmadre, ¿no? De que... ¿Cómo aplicas el método científico en una ciencia social y dices, ok, esto es lo que es? Si hay formas de aplicar el método científico, la diferencia es que en ciencias sociales no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. O sea, vamos a un tema más de promedios que a un tema más de exacto. ¿Qué digo? La medicina es exactamente igual. Claro. ¿No? O sea, para que un medicamento salga al mercado con que tenga el 60% de efectividad, ya salió. 60%, no es un 100%, ¿sabes? Entonces, hay pocas ciencias que el 100% se logra. Por eso se conocen como ciencias exactas. ¿No? Y me encanta porque luego llegan haters, la psicología no es una ciencia. Sí. Es como, ay, chiquito, ni siquiera entiendes la diferencia entre ciencias exactas ni ciencias cualitativas. Claro. Y luego la gente que piensa que, o sea, voy a pendejada. Pero justo aquí quiero entender cómo fue el tema de que se te desarrolló el TDA. O sea, ¿cuál fue el evento traumático? Yo tengo una enfermedad genética. Tengo una enfermedad genética que se conoce como fiebre mediterránea familiar. Lo más parecido a la fiebre mediterránea familiar es la fiebre reumática, que es el dolor de las articulaciones. En mi caso, es mi propio cuerpo. Hay unas células. ¿Esto lo habías hablado antes? Sí. Sí, lo he hablado. Hay unas células que son células de defensa, células blancas. Públicamente, o sea... Sí, claro. Y creo que lo he contado también. Que atacan, atacan la parte de colágeno en mi cuerpo. Ya sea pleura, ya sea articulaciones, ya sea... Pues sí, las cubiertas que tenemos en el cuerpo las atacan mis propias células. Porque es una mutación de un gen que era necesario para en el Mediterráneo que no te diera paludismo o no te diera fiebre hemorrágica, malaria. O sea, hay mosquitos hay mosquitos que te pueden matar por sus virus, ¿no? Que tienen cuando te pican o bacterias. Yo por mi condición genética soy inmune. Ok. El problema que tenemos es que pues ya no vivo allá, ¿verdad? Y ya los mosquitos están casi controlados. El paludismo, todo esto ya están casi controlados. No todos, pues están controlados. Entonces mi cuerpo pues genéticamente dice de vez en cuando es como, oigan, pues tenemos que por si acaso buscar si hay algún tipo de este virus en el cuerpo y entonces como no hay, pues me ataco a mí mismo. Es una enfermedad autoinmune. Porque tienes una enfermedad autoinmune. Y esa enfermedad pues es muy dolorosa porque imagínate todas las capas que cubren tus órganos te duelen, se inflaman. ¿Y te entró un trauma de eso? O sea, viviste una experiencia. Mi primer trauma fue un día amanecer con un dolor que no podía ni respirar, que me llevaron al hospital y pues en esa época las medicinas no eran como hoy y me hicieron más dolor, mucho más técnicas para encontrar qué diálogos tenía. Me tuvieron que abrir para explorar, me tuvieron que quitar la apéndice, o sea, tuve muchos traumas hospitalarios. Yo caí al hospital entre cuatro y seis veces al año. Cada vez que me decían te vamos a tener que llevar al hospital porque ya no estás pudiendo respirar, era trauma. Entonces aprendes a disociarte, aprendes a quitar tu atención pues cuando te están amarrando para ponerte una una cuando te entuban, no sé cómo se llama. Intuban, ajá. No me acuerdo el nombre, cuando te entuban, es que no se llama intubación, pero bueno, cuando te meten el catéter. Porque yo peleaba, yo peleaba, ya suéntenme. No, me ponía muy loco y tenía seis años. Y de pronto ver a tu mamá angustiada, ¿no? Tu mamá no estaba porque estaba trabajando. No mames, sí fue traumático. Y fue traumático por años, por años. Y acá en este tema sí quisiera llegar un poco a cerrar con el tema más emocional tuyo. O sea, ¿cómo ha sido todo este camino que ahorita has vivido respecto, también entender un poquito de la universidad gestal? Es tu universidad que fundó tu papá. Y mamá. Y mamá. Y transicionar a tu heredar eso, o sea, ¿qué responsabilidad o cómo te sientes con esa responsabilidad? Yo sí creo que los empresarios más inteligentes de este país. Yo dije, yo no puedo con esto y contraté una persona que sí. ¿Y sí? Y bendito Dios, la maestra Edith, la doctora Edith Huerta es un genio, es una de las mejores rectoras que conozco. Ella incluso estuvo en el TEC de Monterrey, o sea, una mujer muy inteligente. Dios me la puso en el camino, yo sí creo mucho en Dios. ¿Cómo puedes creer en Dios y ser científico? Porque muchos científicos creen. O eres judío, ¿no? También. No, soy cristiano. Ajá, exacto, eso también es interesante. Tú eres judío. Yo soy judío converso, o sea, somos judíos mesiánicos, creemos en el Mesías, ¿sabes? Pero pues es más fácil decir cristiano, es más rápido. Y entonces hice eso, dije, yo no puedo con esto, a mí no me gusta la administración, a mí no me gusta andarme metiendo en Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Profesiones. Ay, no, qué guapa. ¿Quién sí? Y Dios me la puso. La conocí y le dije, ven a trabajar con nosotros, por favor. Y me dijo, claro que sí. La puse de rectora y yo me dediqué a lo que me amo, publicidad, público, hablar con la gente, estar con la gente, promocionar la salud mental, ¿sabes? Me encanta estar. Eso me gusta, me encanta estar con la gente. Y acá, pues es algo que también has desarrollado, ¿no? Y quisiera ya un poquito ya llegar a ese edad más chico que imagino pues todo lo que viviste, ¿no? O sea, lo de la enfermedad además. Incluso antes de lo que pasó con tu papá, que competías tanto con él, ¿qué le dirías a ese niño que no entendía lo que era la psicoterapia, que no era consciente de lo que podría llegar tal vez, o que tenía ese síndrome del impostor? ¿Y qué puede ser que nos esté escuchando? Gente, yo no le hablaría a mi niño interior. Mi niño interior se la pasó re bien. O sea, mi niño interior sí se la pasó como nadie, cabrón. O sea, mi mamá sí nos dejó libertad total, ¿sabes? Yo le hablaría al Adrián del 2011. Ahí se le hablaría, al joven. Porque muchas veces le hablamos al niño interior y sí, hay que sanarlo, pero se nos olvida hablarle a nuestros jóvenes. Obviamente, yo creo que tengo 43, ¿no? Y yo sí le diría al Adrián de, ¿qué tenía en esa época? ¿2011? ¿Como 28? No, 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 porque yo nací en el 81. 81, 2011, 30, cerrados. Yo le haría con ese Adrián y le diría, no te rindas, no te rindas. Yo sé que vienen cosas difíciles, yo sé que quieres que todo el mundo te quiera, pero no te rindas. A este mundo no vienes a que te quieran, vienes a servir. Eso me diría en el 2011, le diría, no mamis, vienes a servir y aunque te duela y aunque te cueste y aunque llores, sigue sirviendo. Como diría la madre de esa Calcuta, ¿no? Tienes que servir hasta que te duela. Eso haría yo. Muy fuerte. Sí. Y te juro que hay días en donde estoy a punto de hacer un en vivo que estoy agotado emocionalmente, que tuve, no sé, seis pacientes con todos, con algún tipo de trauma, todos con algún tipo de violencia que estuvo muy fuerte, que contuve, que ayudé, que apoyé. Apoyé, ayudar no existe, no apoyé. Estoy así a nada, decir, no voy a hacer el en vivo, ¿sabes? Y luego pienso, sirve hasta que te duela. Y ya se me quita, te juro, termino el en vivo y termino, eh, eh, eh. Sí, es que realmente es un desgaste mental muy cañón el que ustedes llevan como psicólogos y más el tuyo con todo lo que yo es de olas entrelazadas, ¿no? Y me imagino en los 30 años era muy diferente tu perspectiva sobre, ni sabía que tenía TDA, entonces también. Muy, muy diferente, yo sí amo quien soy hoy. ¿En ese momento sí llegaste a pensar en desvivirte alguna vez? No en el 2011, sí en mis 40, pero si quieres eso lo hablamos después porque no sé si nos va a Tenemos que tener parte 2 de esto, ¿eh? sí tenemos que platicar también de cómo los psicoterapeutas llevamos nuestra salud mental porque yo a mis 40 años pensé en quitarme la vida y tenía cómo hacerlo y planeé todo para hacerlo. Pero ese era el tema para otro podcast. Esperemos que me des la exclusiva. Obvio. Bueno, pues mi gente querida, dejen like para que haya parte 2, dejen comentario con X2 para que haya parte 2 y que nos cuente esta parte el estimado Adrián Salama, emprendedor, psicólogo, doctor, genio, chismoso, chismoso, genio del chisme, genio del chisme, el inventor del coito, ¿has escuchado ese galago? Por favor, güey, ¿nunca has escuchado ese galago? ¿El inventor del coito? No. Es que cuando algo haces muy chingón, así de que nunca te has preguntado, güey, ¿cómo inventaron el coito? O sea, ¿cómo inventaron el...? Pues no, no creo en cómo se inventó, creo que fue una parte natural, una evolución. O sea, de que, ah, bueno, van a hacer algo de ahí, eso es como el inventor del coito, entonces es como... Esa bacteria, gracias. Es el prime, así de que puedes haber invertado la penicilina, ya sabes, pero inventaste el coito. Qué terrible, ¿no? Literalmente lo dices como algo chistoso, pero es, el inventor del coito creó lo mejor y lo peor del mundo. ¿Sabes? Sí, yo sabía que ahí iba a sentir placer la gente. Pero bueno, este, qué gusto. Adrián, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Para... Arroba Adrián Salama, encuentras en todas partes y en mi página adriansalama.com Quieren terapia, quieren conferencias, quieren lo que quieran, quieren chisme, todo por ahí. Vamos a entrar. Yo estoy como el Eric Núñez en todas las redes sociales, ya próximamente, este, pues bueno, vendré a hacer otro episodio contigo, me encantaría, la verdad que sabes que aquí en Puebla tienes tu casa y ya en Ciudad de México empezaremos a grabar más constante, entonces ahí estaremos. Muchas gracias, muchas gracias a tu público, gracias por estar aquí presentes, gracias por aventarse, no sé cuánto tiempo ya nos llevamos, pero gracias por aventarse todo ese tiempo y sigamos fomentando la salud mental. Que así sea. Compartan este podcast, así que, bueno, nos vemos la próxima. Chau.